Valentina, Valentina Y anhelé toda mi vida Y ya eres hoy la dicha Que por fin llegué a tener Hoy te quiero con locura Eres tierna, eres pura Eres mi razón de ser Valentina, Valentina Eres tú mi inspiración Eres mi niña divina Eres la mujer más linda Que llegó a mi corazón Te anhelé toda mi vida Y ya eres hoy la dicha Que por fin llegué a tener Hoy te quiero con locura Eres tierna, eres pura Eres mi razón de ser Eres hoy toda la gloria Y me viene a la memoria Los recuerdos del ayer Cuando quise con locura Poderte en la dulzura De tu ser junto a mi ser Y hoy me siento tan contento De verte a cada momento Y así yo poder vivir En un mundo de alegría Que yo nunca lo tendría Sin estar muy junto a ti Valentina, Valentina Eres tú mi inspiración Eres mi niña divina Eres la mujer más linda Que llegó a mi corazón Y anhelé toda mi vida Y ya eres hoy la dicha Que por fin llegué a tener Hoy te quiero con locura Eres tierna, eres pura Eres mi razón de ser Eres hoy toda la gloria Y me viene a la memoria Los recuerdos del ayer Cuando quise con locura Poderte en la dulzura De tu ser junto a mi ser Y hoy me siento tan contento De verte a cada momento Y así yo poder vivir En un mundo de alegría Que yo nunca lo tendría Sin estar muy junto a ti Sin estar muy junto a ti Y así yo poder vivir